Pues estamos de manteles largos porque tengo a mi lado izquierdo al licenciado Jorge Contreras que él mismo me dijo, Abraham, dime Jorge, él es coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja. Bienvenido a tu casa. Gracias, Abraham. En Clips de Noticias, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, encantado. Por acá hay un tema, técnico en urgencias médicas. Pero antes de preguntarte acerca de eso, para ti, Jorge, ¿qué es ese símbolo que tienes en el pecho? Para ti, ¿qué es la Cruz Roja? Muy bien. Fíjate, somos la organización humanitaria más grande del mundo, más antigua y más grande. Difícilmente alguien en el planeta no sabe qué es Cruz Roja o Media Luna Roja. Entonces, pues, tenemos una historia de casi 160 años que la vamos a plasmar ahorita precisamente en esta acción. Tu servidor es el responsable de capacitación, pero hay muchas otras áreas. Oye, esta capacitación en técnico en urgencias médicas, platicame un poquito acerca de esto, cuándo empieza, de qué trata, qué temas van a abarcar, hay algún requisito, literal, quiero saber todo. Claro, claro. Fíjate, pues, para empezar, definir un poco qué es un técnico en urgencias médicas. Es el profesional de la atención prehospitalaria que es el responsable de entrar en contacto contigo, conmigo, con cualquiera que tenga una situación de crisis en salud o accidentes. Es decir, muy probablemente sea en el peor día de tu vida. Entonces, pues, ese profesional es el encargado de estabilizarte, eventualmente de trasladarte y luego de entregarte a un servicio hospitalario propiamente dicho. Es una cadena de supervivencia que nosotros normalmente iniciamos. Wow. ¿Y qué temas abarca? Mira, la formación es de un año y tiene, como comentábamos fuera de cámara, si alguien de afuera completamente puede ingresar. Y sí, por supuesto, porque en una primera fase, en un propedéutico, les damos una introducción a primeros auxilios básicos, a conocer y a, pues, a cobijarse en este emblema del que me preguntabas. Y sobre la marcha ya vamos a entrar en materia, ¿no? En ese año va a recibir una formación técnica integral, pero eminentemente práctica, ¿no? Porque, pues, se trata de que cuando termines, pues, estés en posibilidades de entrar a ese campo laboral o de también, pues, reincorporarte al que ya tenías previamente, porque las empresas valoran mucho lo que les vas a aportar a partir de ese momento, esa formación. ¿Cómo? ¿Días? ¿Qué días son los cursos? ¿Qué días son las clases? ¿En qué horario normalmente se va a manejar esto? Fíjate, estamos iniciando la generación 35 ya de estos profesionales y siempre nos hemos adaptado al, al, pues, a la actividad profesional o académica que ya tengas. Así que son los sábados. Los sábados. Los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde nos regalas un año de tu, de tu vida. Y, pues, vamos a comprometernos a, a, pues, a darte un valor añadido a tu, a tu currículum y a tu, y a tu vida personal. Qué bueno que mencionas eso, Jorge. Al final va a haber un documento oficial que avale, que, que concluiste. Así es. Este es técnico en urgencias. Es correcto. La constancia de la Cruz Roja, pues, tiene reconocimiento internacional. Pero, además, nos firmamos desde el año pasado un convenio para incluir el REBOI, que es el Registro de Validez Oficial de Estudios para la Actividad Laboral. Entonces, ese es, ese es precisamente el valor añadido que estamos ofreciendo. Oye, pues, ya a las cámaras, invita a la gente. ¿A quién invitarías o cuál sería el estudiante o el candidato idóneo para esta certificación? Fíjate, es, es muy buena pregunta. Porque yo, yo siempre he identificado tres segmentos principales. El muchacho que está iniciando su carrera académica y que está interesado en las áreas de la salud. Sí, a lo mejor después va a ser médico, va a ser licenciado en enfermería. Es un magnífico primer paso. Y, pues, ese es un gran segmento. Pero, también los que, como te decía, los que ya tienen una actividad laboral, si eres un ingeniero, trabajas en una línea de producción, en un comercio, lo que sea, te formas como paramédico y a tu empleador le vas a dar un valor añadido a tu organización y a ti mismo. Entonces, ese es el segundo segmento. Y hay un tercero, los que dicen, yo quiero aprender porque me interesa mi familia, mi núcleo, mis amigos. Y te conviertes en el paramédico oficial de tu grupo social. O sea, dimanas, haces un efecto, pues, muy padre porque cambias la sociedad. Y, pues, ese tercer segmento es el más natural y el que tiene más ganas de ayudar. Yo estoy allá. Yo estoy en el tercer segmento. Y, ojo, con todo y la cámara, lo hago oficial, me voy a inscribir. Siempre he querido estar en ese tipo porque no sabemos cuándo vamos a necesitar apoyar a alguien que lo necesita. Estamos en el mismo mundo. El chiste es apoyarnos. ¿Dónde se puede inscribir la gente? Ahí invita a la cámara. Dale. Mira, en redes sociales, en cualquier red social, solo buscas Cruz Roja Yucatán. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, Cruz Roja Yucatán. Y te va a salir la relación de requisitos. Correcto. Que el más importante dijimos que es bachillerato y ser mayor de edad. Correcto. Y los demás están por allá. Pero, además, está el link, un link para que te ingreses, piques y llenes tu solicitud para que nos acompañes a alguna de las sesiones informativas. Esas sesiones informativas son para que nos conozcas y conozcas el programa. Correcto. Las fechas son el 19 del mes de agosto y el 2 de septiembre. Los sábados, esos sábados a las 10 de la mañana, pues, vamos a reunirnos un buen grupo de gente para aclarar todas las dudas. Jorge, te agradezco muchísimo. Para mí, ustedes son los ángeles aquí en la Tierra. Y, de verdad, que sigan tus éxitos y nos vamos a ver en esa certificación. Claro que sí. Iniciamos el 7 de octubre. Va, correcto. Dale. Muchísimas gracias, pues, ya no hay pretexto. Por favor, infórmate. Y cuando tú tienes el conocimiento de ayudar en una emergencia, te vuelves un ángel aquí en la Tierra. Muchas gracias y seguimos en contacto. Dale, pues. Gracias. ¡Suscríbete al canal! No, no, no.